¡Soy la voz! ¡Báilalo! ¡Así, así, así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cantamos, cantamos! ¡Dice así! ¡Lanzanita verde de mi vallecito! ¿Cuándo madurarás para saborearte, para saborearte? ¿Y cómo canta mi gente? ¡Dice así! ¡El día que tú madures! ¡Dice así! ¡Cantamos los rindos labios de mi amorcito! ¡De mi amorcito! ¿Y dónde están las solteras? ¡Sí, sí! ¡Cuántas solteritas está bailando el día de hoy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Ahí están las solteritas cero kilómetros! ¡Cómo ven a ver! ¡Solteras, arriba! ¡Ey, ey! ¡Solteros, arriba! ¡Ey, ey! ¡Solteras, arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Sí, mi amor! ¡Con tus joyitas, joyitas de ángel! ¡Para ti, para ti! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Para saborear, para saborear El día que tú madures serás sabrosito Tomo los lindos labios de mi amorcito, de mi amorcito Oye chiquita bonita ¡Sacando, sacando! ¡Sacando, sacando! ¡Sacando, sacando! ¡Sacando, sacando! ¡Hey, hey! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Una vueltita! ¡Béilo, béilo! ¡Dice, dice! ¡Al sabor de manzanita! ¡Quiero verte junto a mí! ¡Al sabor del bailecito! ¡Y el color verdecito! ¡Al sabor de manzanita! ¡Quiero verte junto a mí! ¡Al sabor del bailecito! ¡Y el color verdecito! ¡Solteras, solteras! ¡Arriba, arriba! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eso sí! ¡Ese pasino se vea así! ¡Ese pasino se vea así! ¡Ese pasino se vea así! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay!